Bueno, en el día de hoy estaba convocada la comisión, en forma abierta como siempre está, a debatir el convenio a la luz de la audiencia pública. Entonces, hoy no se trataba solamente de pareceres o de dudas, sino de información certera que ya tenemos. Y bueno, tuvieron la palabra prácticamente todos los legisladores, todos los bloques, inclusive algunas personas que no son legisladores, y quedaron planteados aspectos a modificar del convenio. Se desarrollaron mucho algunos de esos puntos. El tema de las áreas sobre las cuales no ha habido actividad exploratoria en los últimos años, como el caso de Río Nauquén, que se analiza la posibilidad de revertirla, que se abierta a esa área. Se analizó también el tema de la transferibilidad, ya que el convenio deja expresa una cláusula por la cual no pone limitaciones a la posibilidad de transferir la concesión. También se habló sobre el tema ambiental, la necesidad de clarificar el amparo ambiental que aún está vigente y de clarificar los estudios que ha hecho la consultora EJM, que si bien obra en el expediente una parte preliminar, no está el informe completo. También se puntualizó la necesidad de que las inversiones en especie, que va a ser la empresa Petrobras, sean objeto de un contralor por parte de los organismos del Estado, una evaluación y un contralor de los mismos. Y también se habló del tema de la curva de inversión, en el sentido que hoy quedó a las claras que de la inversión total que se propone, solo una parte muy pequeña, alrededor de 200 millones, corresponden a inversiones nuevas y que el resto tiene que ver con el sostenimiento de las áreas ya en producción. El legislador Pedro Pesati hizo una moción para acercarle al Poder Ejecutivo todos estos pedidos de modificación y la comisión deja el expediente en tratamiento hasta que el Poder Ejecutivo conteste las posibilidades de esta modificación.